¿Sabes? Hoy quiero decirte que debes cuidar tu felicidad del envidioso. A veces nosotros creemos que el envidioso es aquel que admira o desea lo que yo tengo. Sin embargo, hay otras cosas que el envidioso hace que a veces tú y yo no nos damos cuenta y que debemos tener muy claro para cuidar. Y es que hay personas que no necesariamente envidian las cosas que yo tengo. Pero hay personas que envidian lo que yo siento. El envidioso admira y desea tu felicidad. De ahí que cuando tú estás triste, él no aparece. Pero desde que tú empiezas a sentir un poco de felicidad, enseguida está tocando tu casa. Reconócelo porque cuando no tienes pareja, no aparece. Pero desde que publicas que estás en una relación, enseguida aparece preguntándote de dónde es él, si conoces a su familia, a qué se dedica, si crees que es el hombre de tu vida. El envidioso no aparece cuando no tienes vehículo para llevarte a un lugar que tú necesites. Va a aparecer cuando tú compres tu vehículo para decirte y esa marca es buena, es reconocida, salen buenas, cuánto pagaste por él, te endeudaste, porque no envidia el vehículo, está envidiando tu felicidad. Por eso cuida lo que tú sientes, no necesariamente lo que tú tienes. Con ellos, Ariel, ¿qué hago? ¿Los alejo de mi vida? No necesariamente. Jesús convivió con el que lo vendió, con el que lo traicionó, con aquellos que lo abandonaron, y él siempre lo supo. Pero en una ocasión les digo a sus discípulos, no he sido yo quien los he elegido a ustedes, yo los conozco a todos, incluso sé que dentro de ustedes hay uno que es un diablo. Y se refería a Judas, pero no por eso lo trató de manera diferente. Nosotros que tenemos a Dios, no tratamos diferente al envidioso, pero cuidamos nuestra felicidad. Te lo repito, reconoce al envidioso, porque va a llegar a tu vida cuando sientas felicidad, no cuando estés triste.